Hola, queridos espectadores de generando abundancia con Lucía. Bienvenidos a este espacio lleno de amor, prosperidad y sanación interior. Hoy tengo un tema fascinante y probablemente trascendental para compartir con ustedes el misterioso y profundo significado del número angelical 222. ¿Has notado este número recientemente? Si es así, estás en el lugar adecuado y en el momento oportuno. Los ángeles, esos mensajeros celestiales que siempre trabajan en el backstage de nuestras vidas, a menú envían señales sutiles para guiarnos, incluso cuando estamos demasiado atrapados en el ajetreo diario como para notarlo. Así es, no estamos solos en este viaje llamado vida. Aunque a veces pareciera que andamos a tientas en la oscuridad, los ángeles siempre están ahí, sutilmente, dándonos pistas. Entonces, ¿qué significa realmente cuando continuamente te cruzas con el número 222, ya sea en tu hogar, durante tus viajes o incluso en ese rincón silente de tus sueños? Pues bien, los ángeles tienen su propio lenguaje vibratorio. Los números son parte de ese alfabeto cósmico y cuando ves repetitivamente el 222, es como si los ángeles pusieran en mute la música del universo solo para hablarte directamente a ti. Este número angelical no es solo un número. Es un telegrama cósmico lleno de significados y mensajes que son especialmente relevantes para tu vida actual. Primero y principal, el 222 está fuertemente vinculado a la búsqueda del equilibrio. Te encuentras en una encrucijada. Estás lidiando con decisiones que podrían cambiar el rumbo de tu vida. Bueno, el ángel número 222 está aquí para decirte que es hora de hacer una pausa y sintonizar tu intuición. Si el 222 hectáreas ha aparecido en tu radar, es una señal inequívoca de que hay dos elementos en tu vida que necesitan ser alineados. Podría ser cualquier cosa, desde tu vida laboral y tu vida personal hasta tu bienestar físico y espiritual. Y ahí es donde tu sabiduría interna entra en juego. En ese sentido, el 222 es un llamado a escuchar tu intuición, a la que a menudo descuidamos pero que tiene mucho que decirnos. Estos números mágicos 222 no se limitan solo a ti, también envuelven a las personas que te rodean, tus amigos, tus colegas, tu familia, incluso extraños en la calle. Cuando veas el número 222 en repetidas ocasiones, podría ser una señal de que se aproxima un evento significativo que forjará alianzas, equilibrará relaciones o mediará en disputas. No es solo una coincidencia, es una sincronicidad. Tus ángeles están sugiriendo que te prepares para asumir un papel de mediador, de sanador, de unificador. Aquí estás, no como un espectador, sino como un protagonista activo en la gran obra del cosmos. ¿Qué significa todo esto para ti en concreto? Bien, dependerá en gran medida del contexto de tu vida actual y las circunstancias en las que te encuentres. Sin embargo, una cosa es cierta, los ángeles están pidiendo que te leves, que te pongas al frente, que líderes con sabiduría y comprensión. No estamos hablando de una resolución superficial, sino de encontrar soluciones significativas que aporten paz y satisfacción a todas las partes involucradas. Ahora, ¿alguna vez te has sentido abrumado por las decisiones que debes tomar? Es completamente natural y los ángeles lo saben. Por eso, el número 222 también viene como un recordatorio de que tienes el poder de ser tu mejor guía. Se te pide que tomes un respiro, que retrocedas un poco del caos diario. Medita, reflexiona y escucha esa voz interior. Estás en una encrucijada vital y la clave para navegar a través de ella es darle espacio a tu intuición. Despeja la neblina mental, libérate de las tensiones y las expectativas ajenas que te oprimen. Los ángeles quieren que te liberes de cualquier energía negativa que pueda estar entorpeciendo tu progreso. No se trata solo de mejorar tu vida, es sobre revitalizar tu alma. Entiende que eres una entidad espiritual en una experiencia humana. Los desafíos, las pruebas y las tribulaciones son parte de este viaje terrenal. Pero recuerda, tú eres más fuerte que cualquier obstáculo que se presente en tu camino. Los ángeles te rodean con su amor y apoyo, solo tienes que abrirte a recibir sus bendiciones. Es tu momento para despertar, para tomar el mando y para transformarte en la versión más esclarecida y potenciada de ti mismo. Este es un llamado a equilibrar tu vida en todas sus dimensiones. Cuando lo hagas, no solo encontrarás la paz y la armonía en tu interior, sino que, ¿también las irradiarás hacia el mundo exterior? Has sentido últimamente que estás al borde de algo grande. El número 222 viene como un preludio de nuevas oportunidades y desafíos que están alineados con tu mayor bien. Estás al borde de un nuevo capítulo en tu vida y los ángeles te dicen que ahora es el momento de dar el salto. No mires hacia atrás, ya que todo lo que necesitas para tener éxito está dentro de ti. Confiar en ti mismo es más que una frase hecha, es la llave que abrirá puertas que ni siquiera sabías que existían. Los momentos de incertidumbre son naturalmente difíciles, pero son también cuando más necesitamos mantener nuestra fe y perseverancia. El número 222 te anima a mantener un espíritu positivo, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Tus ángeles quieren que sepas que tus oraciones serán respondidas, aunque tal vez no de la manera que esperabas. La sincronicidad del universo opera de maneras misteriosas y a veces lo que percibimos como reveses son en realidad bendiciones disfrazadas. Finalmente, los ángeles te están llamando a ser un faro de luz en la vida de los demás. Has sido bendecido con dones únicos y el mundo necesita que los compartas. No temas destacar o ser diferente, el mundo ya tiene suficientes copias. Sé valiente, sé tú mismo y deja que tu autenticidad brille. Cuando lo haces, inspiras a otros a hacer lo mismo, creando un efecto domino de positividad y amor. Esto marca el final de nuestra travesía cósmica por el significado del número ángel 222. Si este viaje ha tocado una cuerda en tu alma, por favor, compártelo con alguien que también pueda beneficiarse de su sabiduría. Y. Si sientes que hay más que debes aprender, los comentarios están abiertos y estoy ansiosa por escuchar tus reflexiones y preguntas. No olvides darle me gusta al video si te ha resonado y suscribirte para más contenido enriquecedor. Y recuerda, los ángeles están siempre contigo, guiándote, protegiéndote y amándote en cada paso de tu viaje. Así que, hasta aquí, querido espectador, mantén tu corazón abierto, tu mente clara y tu espíritu en sintonía con las vibraciones del universo. Hasta la próxima vez, te envío amor, luz e infinitas bendiciones. Adiós. Adiós.